Ha llegado la mañana del otoño que mi vida en una carta perdida que no quería encontrar pero han pasado los años y lleno de desengaños voy a mirar mi pasado desde este otoño de abril en la niñez de mi vida tuve el amor de mi madre único amor que por siempre jamás dejó de existir pero al entrar en el mundo donde se vive y se muere encontré los dulces besos y la traición de un amor fue mi vida un cuaderno donde se escribió lo bueno lo malo, lo triste y bello con la pluma del amor pero empapada en la sangre que brotara de mi pecho y de un corazón desecho tras los dardos del dolor yo tuve grandes amigos de aquellos que no traicionan pero también tuve otros con caretas de arlequí es que la vida es un juego donde se gana o se pierde donde se sufre y se goza y al final queda un porqué es que la vida es un juego donde se gana o se pierde donde se sufre y se goza y al final queda un porqué